¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo malo, aunque sea con un aporte, una donación o un fondo perdido, es malo. Mientras los actuales ministros eran asesores del CEGIS, el CEGIS era bueno. El CEGIS hoy disiente en su posición, ellos en una continuidad ideológica de lo que es justamente la diversidad y el respeto a los indígenas, su inclusión positiva, pero hoy los mismos asesores del CEGIS dicen que son malos. Luego, todo aquel movimiento que apoyan más, ese es un movimiento social. El que no apoyan más, ese no es movimiento social. Esos son oligarcas, o son posibles terroristas, o son resímbulos de la derecha, o son los anteriores, o son la oposición. Luego, el otro tema que es mucho más peligroso, muy peligroso, la constitución política del Estado se la defiende a la tabla cuando me conviene. Y la ignoro totalmente cuando no es lo que yo creo que debe ser. Y entonces termina siendo la constitución política del Estado un instrumento político de respeto cuando es para aplicarlo en contra tuya y de respeto a total cuando debería aplicarlo yo. Y esto hace peligroso porque entonces el marco jurídico, al estar distorsionado, genera una convulsión social mucho mayor. Y luego, estamos acumulados ya luego políticos de las frasecitas, el el tronque histórico, la revolución del comportamiento, la de Omar de Oscar Ibi y sus buenos inventos de frases. Hemos sido también parecidas, sino similar a la teoría periodosa, porque quien ha leído el último documento que sacaron en el primer y en la razón solamente, y no ha leído el otro, las otras cuatro fases, parece algo un poco romántico, tenía que suceder. Pero esto no, esto es una consecuencia. Hay que leer la primera, segunda, tercera, cuarta, para entender bien el mensaje de la quinta fase. Porque la quinta fase, su pretexto de que existe una dialéctica ideológica al interior del MAS, no existe tan dialéctica ideológica. No es como diría la gente de izquierda tradicional, que de la dialéctica sale un fruto positivo de esa discusión. Lamentablemente, esto viene cocinado con el sabor y color que ellos quieren. Y lo más peligroso es que el marco jurídico, que debería ser mi único instrumento de defensa, no vale, no sirve. Pero no sirve y no vale, ¿para quién? Para mí. Para él sí sirve y vale. Porque si yo digo una paladina de más, mañana la discusión me hace y me calla para decir... Lo que yo digo, va a pasar, va a pasar. ¡Ileakan, vamos a pasar! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Fierz de natal! ¡Es al fin ahí sí! ¡Gracias!